¿Estás cansado de tener la misma distorsión? ¿Estás cansado de no saber dónde conectar tus pedales? ¿Estás cansado de no saber cómo acomodarlos, ponerlos en una tabla de madera y que todo se te caiga? Esta nueva línea de Fender de pedales, pedalboard y power supply puede ser para ti. ¡Acompáñenme! Hola a toda la comunidad de Rock Lab. Sí, efectivamente soy el mismo. ¿Han notado un cambio? Posiblemente, no traigo bigote. Pero sigo siendo el mismo, no se preocupe. Este video que estamos haciendo el día de hoy quisimos hacerlo para explicar un poco, o bueno, no explicar, pero demostrar también esta nueva serie de pedales. Digo nueva porque realmente salió en el 2022, por ahí de junio del año pasado. Y queríamos hablar de esta serie que se llama Hammer Tone de pedales. Pero aprovechando que aquí en la tienda también tenemos otros equipos o modelos, quisimos también hacer como o demostrar también tanto las pedalboards como los power supply de Fender. Pero bueno, un poco de historia. Fender normalmente ha tenido pedales durante gran parte de su historia. A veces ha sacado por pequeños momentos, otras veces saca alguno en específico y así. Pero nunca había tenido como una línea tan, digamos, marcada o con efectos en general como ahora la tiene. En su momento llegó a sacar pedales de volumen, este guas. Tenía otro bien curioso que era como, era un pedal verde que también era como para hacer feedbacks, así como para que siguiera el feedback el tiempo que tú quisieras y lo puedas sacar. Está bueno ese pedal. Ha tenido como esas cositas en diferentes efectos. Y al final son diseños tanto de la parte de Fender y se han juntado con otras personas para hacer esos pedales. Estos pedales que les comento anteriormente, pues la construcción realmente no estaba tan padre. O sea, sí eran medio de plástico, estaban, eh, el sonido no era el mejor. Aunque dentro de todos esos tuvieron uno que se llamaba, era el como Fuse Bender, con Fender, que era un Fuse muy, digamos, haciendo como una remembranza a este, al primer Fuse que salió, como el maestro Fuse, como el que usaba, no sé, este Keith Richards, por ejemplo, en la de Satisfaction, que era así como un Fuse de silicón y era un sonido como muy vintage. Y Fender sacó ese pedal y fue muy famoso durante mucho tiempo. Después, como les comento, ha ido así como sacando de sus series y regresado, ido y vuelto. Hasta que de repente, por ahí del 2018, volvió otra vez a, digamos, como al ruedo, con pedales de efecto ya más en forma y sacó esta línea que seguramente la han visto. Son estos pedales como que también hay diferentes tipos de overdrives, torsiones, salieron unos reverbs como súper, como más, digamos, un poco con más cosas, ¿no? O sea, no tan sencillos. Se pueden, los pueden ubicar mucho porque se prenden las perillas del pedal y, como les comento, eran un poco más ambiciosos en cuanto a su sonido. A mí en particular, nunca me encantaron. La neta, son pedales que se ven muy bien. El diseño está increíble y sí tienen como diferentes modalidades, tienen como muchas, tienen muchas cosas, inclusive, no sé, este que es un overdrive, pero pues tienes un boost up. Además, tienes una etapa de ecualización y normalmente todos los efectos que tenía Fender de estas líneas son de esa índole, por así decirlo. También, por ejemplo, este en particular pues era hecho con este Robert, perdón, Bruce Ignater, que si a algunos un poco más clavados les suena el apellido Ignater, han visto estos amplificadores que son muy buenos y han sido amplificadores de boutique. Entonces Fender salió junto con este constructor tanto de pedales como de amplificadores e hicieron algunos pedales de efecto. Esto fue en esta línea que les comento que fue por ahí el 2018. En general, siento, no, no sé, realmente, yo lo siento por aquí en la tienda en los que trabajamos, que si bien son, no todos, pero realmente hubo muy buenos pedales, tampoco fueron tan, digamos, como muy populares y esto yo creo que también es debido al precio. Parte del precio y parte del sonido que, pues sí, tienen sus cosas interesantes. No sé, estaba el, este, Marine Layer, creo que era como un reverb, que estaba muy interesante porque tenía muchas funciones, pero había otro, no sé, por ahí probé el Fus, que el Pelt, que tampoco me encantó tanto, o sea, como que, ay, tenía cosas. Recordemos que lo de los pedales también es medio subjetivo porque depende mucho del sonido que estés buscando, del equipo que tengas, desde guitarras, amplificador, desde tu tipo de guitarra, pues qué pastillas tiene. Entonces, ahí varía mucho, por eso hay tantos, digamos, sabores, colores y formas de pedales porque depende mucho de diferentes factores para que tú puedas escoger el sonido que estés buscando o que te haga bien al oído, ¿no? Entonces, es un poco subjetivo y también esta parte de esta línea de Fender de pedales, sí lo digo un poco desde mi perspectiva porque es lo que yo escuché, pero eso no quiere decir que sean malos pedales o que si tienes uno pues lo tienes que pegar. No, 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 no hay necesidad. Pero, pero sí creo que tuvieron ahí sus, pues no fallas, pero sí como, como que el diseño era más padre que realmente el sonido. A mí eso me pareció. A partir del 2022 sacaron esta línea que se llama Hammer Tone. Son como estos que tengo aquí. Empezaron con, no recuerdo bien el número, pero ahorita ya tienen nueve efectos que pues comprende desde el overdrive, distorsión, una distorsión un poco más, más pesada, hay flying gear, hay dos tipos de delay, un echo y un delay, está un reverb, hay phaser, o sea, hay diferentes opciones, son nueve efectos. Estos fueron diseñados por el vicepresidente de, es parte de Fender, pero es el vicepresidente, perdón, de como, tienen un nombre específico, ahorita se me fue la onda. Pero es como de innovación, perdón, ahí está, vicepresidente de innovación en Fender, se llama Stan Cotei, o Cuti, no sé cómo se pronuncia, pero es C-O-T-E-Y. Pero bueno, este señor Stan, que Fender también lo reconoce como el wizard, el wizard pedal, que es como este, pues como mago de los pedales, diseñó, empezó a diseñar estos pedales y lo que él comenta es que lo que buscó con esta línea no es como lo clásico, o sea, como tener un Tube Screamer o hacer referencia a un Big Muff o estos pedales como tan legendarios y hacer como de, en este caso de Fender, hacer como la, de su línea, tratar de recrearlos. Lo que quisieron hacer es al contrario, sacar como sonidos muy específicos y tratar de hacer un sonido único, un pedal único de cualquiera de estos efectos en lugar de recrear. Normalmente hay muchos pedales ahorita en, digamos, en la baraja de efectos para que uno pueda consumir o comprar, en los cuales hay algunas marcas más baratas, o sea, que han hecho muy bien su trabajo. Están marcas como Nux, están marcas como Bearinger, que también ya lleva mucho rato haciendo como equipo o pedales, en este caso pedales de los que estamos hablando, un poco más asequibles y más baratos. Hay otras marcas, no sé, Baletón, infinidad, ¿no? pero pensando en este tipo de marcas realmente son pedales más baratos, con una manufactura un poco más sencilla y tratan, normalmente algunos si tratan de recrear estos pedales como muy emblemáticos. Existen infinidad de pedales que ya conocemos que tratan de recrear estas marcas y no es que esté bien o mal, simplemente digamos que inclusive hasta puede ser ahí que por el mismo hecho de que estén recreando, no es lo mismo entonces puedes tener un sonido específico que te puede ayudar pero a veces muchos de estos pedales algunos sí dejan mucho que desea la construcción y en cuanto a construcción también vienen los componentes que luego los componentes también dejan mucho que desear en cuanto a calidad porque normalmente pues sí llegan a veces a tener problemas de calidad. Ahí también es otro debate porque muchos técnicos me pueden decir no, sí, pero hay pedales carísimos que te ponen componentes súper chaves más. Sí, también estoy consciente de que pueda haber ese tipo de cosas por ahí hay muchos pedales que los han abierto y que sí, a lo mejor no son los mejores componentes pero también hay una historia detrás y hay no solo una historia sino hay digamos una investigación detrás de ese pedal para sacar ese soleno específico cosa que algunas veces en pedales más baratos no existe esa investigación no existe ese desarrollo del producto por eso en algunas ocasiones pues tienes pedales muy caros que digo aún así pero en general como ya sea pedales o guitarras o cualquier instrumento pues ya sabemos que han incrementado los precios y pues también por la oferta y la demanda que hay de estos productos pero eso es otro otro tema en este caso lo que quisieron hacer con estos Hammer Tone justo es eso hacer pedales con un sueño muy específico sin tratar de copiar ni recrear nada de lo del pasado o de pedales muy emblemáticos y creo que lo logra muy bien la verdad a mí en particular siento que es una serie que sin necesidad de hacerlos como tan rimbombantes en cuanto a imagen son pedales que hacen muy bien su función y no son tan caros o sea realmente no son nada caros está en el rango igual de los 1500 1400 hasta los 2000 1200 por ahí 2300 que creo que es un precio muy legal por lo que estás adquiriendo otra cosa que la comenta este señor Stan es que querían hacer pedales asequibles también y resistentes y efectivamente este tipo de carcasas son muy resistentes se siente un pedal pesado o sea se siente un pedal que te va a durar y se nota en los componentes hasta en las perillas que son estas como tipo este witch hat que le llaman como este sombrero de bruja como los que podemos ver luego en los amplis pero realmente son pedales que no se ven de juguete cosa que perdón pero Berninger si pues si si se siente la neta como medio de juguete si son más de plástico si la neta el sonido si se nota estos pedales realmente si tienen muy buena pues construcción y la construcción se refleja también en el sonido al final del video obviamente vamos a escuchar algunos para que puedan tener una referencia pero como siempre les hemos comentado no hay nada mejor que tener una referencia real entonces pueden venir a probarlos cuando gusten pero bueno esto es en cuanto a los pedales les comento hay como diferentes opciones en cuanto a efectos están los reverbs y todo y todos tienen un pequeño toque extra no sé por ejemplo el reverb pues tienes hay modos del sonido además de los parámetros que le puedes mover en las perillas otro el chorus también me sorprendió porque tienes un sonido de chorus como muy común muy sencillo pero también tiene ahí un switch que le puedes pasar por tiene me parece tres modos el cual te puedes también sacar unos sonidos que también ya no son tan normales en un chorus y por el precio creo que está muy bien normalmente algunos chorus un poco más sencillos pues tienen los parámetros como igual lo más digamos viable posible para que se pueda mover en este caso también como por lo que leí por lo que estuve investigando lo que quisieron hacer con esta línea de pedales era como hacerlo más fácil más sencillo porque si bien con estos si se habían o estaba como más enfocado aquellos que son más clavados con los pedales le llaman como estos jig como más pedal jigs en el cual pues si tienes que sentarte un poco más a estar moviendo los parámetros y checando porque si tiene son más más complejos en este caso lo que quisieron hacer con esta línea Hammer Tone es hacerlo como más sencillo todo muy gráfico y que realmente lo que estés moviendo lo que estás escuchando y sea más sencillo el seteo para tu pedalboard en un tamaño también que está muy pues realmente muy factible para que quepa en tu pedalera sin comprometer espacios y que tengas un super pedalote ahí que no que no te va a permitir tener más efectos en este caso son efectos que tienen un muy buen tamaño que caben perfectamente junto con otros en tu pedalera y ahí es donde vamos como que pedalera pues como la de Fender por eso Fender también como que yo creo que ahí se dio cuenta que que podía ser como una línea o extender la línea no solo de pedales sino también de accesorios en este caso están estas pedalboard que realmente nos sorprendieron aquí en la tienda ¿por qué? pues porque la construcción está muy bien viene igual con esta parte o sea están hechas de aluminio sólido o sea se sienten firmes tienen los digamos como las hendiduras o los hoyos necesarios para poder tanto poner tus pedales como sacar los cables inclusive un extra que tienes aquí para poner una power supply si viene con el tamaño como para que sea una power supply la de Fender pero sin ningún problema puedes poner otra de otra marca o sea no está comprometido para para cierta marca en específico o sea te cabe muy bien obviamente esta queda exactamente y está lista para que le pongas una Defender pero también si tienes otra ya sea Budulab T-Rex o la marca que tengas cabe perfectamente en este caso también viene con funda y viene con todos sus accesorios como un digamos el velcro viene con los cinturones entonces siento que es una increíble opción para para poner tus pedales hay en tres tamaños que está la chica mediana y grande igual que son medidas muy estándar que vas a encontrar en otras marcas pero por el diseño por la forma porque diseño puedes pensar como pues que nada más es como la tabla para poner los pedales pero no tanto porque si o sea por ejemplo aquí tiene las hendiduras para los cables de muy buen tamaño o sea inclusive tiene para poder ponerle como estos este contactos de como de XLR o dependiendo el digamos como más sellados para que puedas poner ahí tu cable les comento también esta parte para poder poner si no quieres pegar los pedales puedes ponerlos con los cinturones entonces tienes opciones o sea no nada más es la pura pedalera y eso está está padre porque también no es como que sean nada más para los pedales de Fender sino que inclusive o sea puedes usar los pedales que tengas y los puedes poner sin ningún problema y de ahí nos pasamos a las a la serie Engine que son las Power Supply de Fender en este caso sacaron hasta ahorita hay de cinco entradas bueno cinco outputs de energía para alimentar cinco pedales está esta que es de ocho y está la más grande que es de doce a partir de esta de ocho ya tenemos digamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis uno extra de nueve volts y tenemos dos extras para poder poner ya sea a doce a dieciocho o a nueve volts que eso está padre porque como sabemos hay algunos pedales como más específicos o un poco más complejos que tienen otro voltaje por ejemplo uno de estos puede ser el Line 6 el delay el DL4 o el DL6 ahora te salió y además tiene una salida con USB para que puedas cargar aquí también desde tu celular hasta cargar tu afinador flash y ya te quieres llevar todo el todo el kit Fender pero bueno son muy completas estas Power Supply además que no todas y esto es importante porque son a 500 miliamperes ¿a qué nos funciona esto? pues que tal vez tienes para alimentar como se debe ya sea un pedal que sea muy específico en esto de los miliamperes o también normalmente cuando son o sea son de nueve volts a lo mejor hay algunos overdrive o distorsiones que realmente no ocupan más de 200 miliamperes inclusive menos entonces tienes el chance de a lo mejor poder conectar no solo un pedal nada más aquí sino a lo mejor dos sin que pierdas como la energía porque comparten los miliamperes entonces mientras no cruces los miliamperes va a poder digamos como rellenar muy bien estos pedales entonces esta es una muy buena opción además que también vienen cada slot o cada digamos como como salida de energía viene aislada entonces eso quiere decir que no no es como como un un eliminador gigante sino que más bien es como si tuvieras al contrario un eliminador para cada para cada espacio y está padre porque te evitas muchos ruidos y puedes cubrir más pedales entonces en general esto es como lo que les queríamos comentar más que nada para que se animen también a probar porque muchas veces también en cuanto a marcas estamos muy casados con algunas como les comentaba y más en ya sea en pedales o pedal boards y power supplies lo que les comento tal vez está obviamente son la opción de pedal train son muy buenas claro pero si hay otras que pueden ser un poquito más asequibles y que te dan exactamente lo mismo o hasta más igual las power supply que hay infinidad de opciones creo que Fender lo hizo muy bien con esta línea porque son muy buena construcción al igual que los pedales al igual que la pedal board muy buen precio tienes todas las prestaciones de una de un equipo ya profesional y no te tienes que quedar sin dinero eso es muy importante les comento todo es muy subjetivo es mejor que los prueben y que escuchen para que realmente vean si es lo que necesitan o si va de acuerdo a su sonido o a su equipo yo creo que es una excelente opción como les comento tienes variedad en cuanto a efectos tienes variedad en cuanto a componentes tienes variedad en cuanto a calidad y prestaciones entonces pueden darle una oportunidad a esta línea para mi es muy buena realmente estos me sorprendieron estos no tanto no lo digan a Fender pero yo creo que se sacaron 10 con esta serie muy buena sin más nos vemos en el próximo video muchas gracias por seguirnos viendo ya saben síganos recomiéndenos escríbanos en los comentarios por favor nos vemos en el próximo video que estén muy bien bye bye chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!